Exactamente dijeron los funcionarios de Estados Unidos respecto a lo ocurrido hace dos días en la frontera entre México y Guatemala, Ariel Mochazos. El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos alabó los esfuerzos de México en la detención de migrantes en la frontera sur, parte de las caravanas. Elogio al gobierno de México por mantener su compromiso, dijo en un comunicado este miércoles Chad Wolf, quien se desempeña como secretario en funciones de DHS. Afirmó que los esfuerzos de la Guardia Nacional Mexicana y otros funcionarios han sido efectivos hasta el momento en mantener lo que denominó integridad de la frontera, a pesar de los brotes de violencia e ilegalidad de las personas que están intentando entrar a México para llegar a Estados Unidos, agregó. En un tuit previo, su subalterno, el subsecretario de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, dijo que México estaba defendiendo su frontera sur y con ello protegiendo la frontera con Estados Unidos, e incluyó una nota y foto en la que se aprecia a varios elementos de la Guardia Nacional con escudos. En Washington DC, Ariel Monsatzos, Noticieros Televisa.